La farmacología y la terapéutica del siglo XIX sufrieron grandes cambios después de los descubrimientos de la química y de la fisiología. Se aislaron los principios activos de los productos naturales y se comprendió mejor su acción y efectos sobre el organismo. Esto hizo posible también la aparición de nuevos medicamentos mediante síntesis, lo que Paul Ehrlich denominó quimioterapia. Pero nosotros vamos a centrarnos en este segundo vídeo en la opoterapia, con el que cerraremos la también segunda temporada del canal Medicina, Historia y Sociedad. En la historia de la opoterapia hay un nombre importante, Charles Brown Sequard, discípulo de Claude Bernard, que le sucedió en el Collège de France. Se formó en París, donde fue profesor de fisiología. Marchó después a los Estados Unidos, donde también fue profesor de fisiología en la Universidad de Richmond desde 1854. Más tarde, desde 1864, fue profesor en Harvard y en 1869 fue encargado del curso de patología experimental y comparada de la Universidad de París. En 1872 regresó a los Estados Unidos. Después, como hemos dicho, cuando murió Claude Bernard, le sucedió en su puesto del Collège de France. Brown Sequard demostró la acción a distancia de los productos segregados por las glándulas suprarrenales. El llamado síndrome de Addison, caracterizado por hipotensión, astenia, anorexia, pigmentación cutánea, etc., se presentaba también en perros, conejos y gatos. Sean Abel y Albert Crawford, igual que hicieron los alemanes Frenkel y Otto von Furth, de forma separada, aislaron productos cuyos efectos eran parecidos. En 1900, el químico japonés Yoshiki Takamine consiguió purificar más el extracto que llamó adrenalina a la sustancia cristalina. Sin embargo, ésta no era suficiente para curar el Addison. La investigación demostró la secreción de otra hormona por la corteza suprarrenal. Cuando se administraban extractos de ésta, mejoraba la enfermedad. Poco a poco fueron descubriéndose 26 esteroides. Edward Calvin Kendall y su equipo de la clínica Mayo aislaron varios compuestos. Finalmente, halló uno que aliviaba la artritis reumatoide, al que llamó cortisona. De los laboratorios Parke-Davis recibió extractos de suprarrenal de buey, de los que entre 1933 y 1936 logró aislar 30 compuestos, de los que logró purificar 5. En 1936, Seile relacionó estas sustancias con el concepto de reacción de alarma o de adaptación del organismo al estrés. Durante la Segunda Guerra Mundial, se trabajó de forma intensiva en lograr la síntesis de estas sustancias. El profesor Cook de la Universidad de Chicago logró con Kendall mostrar que se trataba de un esteroide. Con la ayuda de las compañías Merck, Armory y el laboratorio Abgen, se comenzó la producción de la cortisona por vía parenteral. En mayo de 1949, Abgen pudo lograr la presentación oral. Tadeus Reinstein, Edward Kendall y el médico Philip Henge recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1950. A partir de ahí, se abrieron nuevos horizontes terapéuticos para varias enfermedades. Brandt-Seqvarff también fue conocido por haber utilizado extractos de órganos como el del testículo. Utilizó este último en personas que habían perdido la vitalidad o en personas mayores. Llegó a inyectarse por vía subcutánea una mezcla acuosa de jugo de testículo con sangre de los vasos espermáticos, con el fin de mantener una juventud eterna, una quimera de la que pronto se dieron cuenta. La sustancia que el testículo vertía la sangre controlaba la aparición de los caracteres sexuales secundarios. En 1902, Baylis y Sterling pusieron el nombre de hormona a estas sustancias. También vieron, entre otras cosas, que mezclando alimentos parcialmente digeridos con ácido clorhídrico, activaba una sustancia química en el duodeno que llamaron secretina debido a la secreción del jugo pancreático. Más tarde, en 1935, Ers Laker, de Ámsterdam, aisló la testosterona y Adolf Boutenand, de Gdansk, y Leopold Ruzica, del Zürich, la sintetizaron. Esto se logró en los albores de la Segunda Guerra Mundial, gracias al apoyo de las farmacéuticas. Podríamos hablar de los usos y abusos de las hormonas androgénicas, pero no lo haremos porque es un tema bastante conocido y no disponemos tampoco de tiempo para hacerlo. En el año 1656, Thomas Barton, un anatomista inglés, describió la tiroides a la que se atribuían diversas secreciones y funciones. Tanto el bocio, hipertrofia de la glándula, como el cretinismo, atrofia, ausencia de la glándula, se trataron con sales marinas. William Gould fue quizás de los primeros en describir el mixedema con el nombre de condición cretinoide en el adulto, en 1873, relacionando la enfermedad con el tiroides. No fue la primera, pero sí fue la pionera en atribuir las causas clínicas a la tiroides. Cirujanos como Theodor Koger, que extirpaban el tiroides, vieron que algunos pacientes desarrollaban cretinismo, niños o mixedema, adultos. William Miller Orr dirigió un comité que revisó numerosas historias clínicas y las consecuencias de tireidectomías en animales. Después, Moritz Schiff describió la tetania en perros cuando se les extirpaba la glándula tiroides experimentalmente. En 1884 descubrió que podía prevenirse si se injertaba tejido tiroideo en el abdomen. Utilizó con éxito extracto de tiroides para tratar a los humanos. Víctor Horsley, que trabajó con monos, se mostró partidario del injerto tiroideo como tratamiento de la hipofunción tiroidea, específicamente de tiroides de oveja para tratar el mixedema y el cretinismo. Antonio María Betancourt Rodríguez y José Antonio Serrano, de Lisboa, hicieron el experimento insertando la mitad de la tiroides de una oveja por vía subcutánea en la región inframamaria a cada lado de uno de sus pacientes. Descubrieron que el injerto funcionó de inmediato, antes de que pudiera haberse vascularizado, y concluyeron que su efecto probablemente se debió a la simple absorción de jugo de la glándula injertada, una conclusión de extraordinaria importancia. Después utilizaron inyecciones hipodérmicas de extracto de tiroides. Sus hallazgos fueron eclipsados por el artículo posterior de George Murray, publicado en el más conocido British Medical Journal. También utilizó inyecciones de extracto de tiroides de oveja. Más tarde se pasó a la vía oral. Los efectos producidos en casos de mixedema por una cantidad relativamente minúscula de extracto de tiroides, la rapidez con la que desaparecen todos los síntomas característicos y la extraordinaria mejoría, tanto en la condición física como mental, de los cretinos esporádicos son muy importantes. La tiroxina fue aislada en 1915 por Edward Calvin Kendall, en realidad el día de Navidad de 1914. Su estructura química fue determinada en 1926 por Charles Harrington y fue sintetizada por Harrington y George Barger en 1927. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que fuera sintetizado sobre una base comercial. Al principio, se necesitaban 3 toneladas de tiroides de cerdo para aislar sólo 33 gramos de tiroxina prueba. Incluso cuando la tiroxina estuvo disponible comercialmente en Glaxo, en 1949, las tabletas de extracto de tiroides de secado siguieron siendo la principal fuente de tratamiento durante muchos años. La triiodotironina, la T3, fue identificada, aislada y sintetizada en 1952 por Jack Gross de Canadá y Rosalind Pete Rivers de Londres. Pero hasta hace relativamente poco tiempo se utilizaba sólo en el tratamiento del coma mixodematoso. La secreción excesiva de la tiroides se propuso también como enfermedad, el bocio o bocio exoftálmico, hipertrofia tiroidea acompañada de exoftalmia, anemia e hiperfuncionalismo cardíaco, caracterizada por temblor, irritabilidad mental, debilidad muscular y otros trastornos generales orgánicos. Fue descrito por Robert Graves y Carl von Vasedov. En España, tal como ha estudiado Carl Aguirre, el primer artículo que se publicó sobre el tratamiento del mixedema se debe a Martín Salazar en la revista de Sanidad Militar en 1893. Más tarde, Lobo Regidor publicó otro y Muga Machado lo incluyó como capítulo en su libro Idea General del método de Brown-Sequart. Un texto clásico de opoterapia que se tradujo al castellano es el de los franceses Paul Cajno y Agustín Gilbert. Ellos se refieren, por un lado, a los productos fisiológicos naturales que se encontraban en los animales normales y se fabricaban por el organismo en el curso de su funcionamiento habitual. De otra, a los productos de reacción o anormales que procedían de animales preparados especialmente y que se fabricaban de forma artificial para usarlos después de forma terapéutica. En el primer grupo se estudiaban los alimentos, las secreciones externas, jugo, gástrico, bilis, etc. y secreciones internas, directamente activas como los extractos de cápsula y médulas suprarrenales, de tiroides, etc. Secreciones internas, excitantes de las glándulas sinérgicas, hormonas, como la secreción interna del ovario, de la placenta, etc. Los complementos, que se encargan de activar un producto orgánico por sí mismo inactivo, como la enteroquinasa que activa el jugo pancreático. Los productos antagónicos, como la adrenalina, para aumentar la presión arterial. Del segundo grupo, los anticuerpos y los anacuerpos, para provocar inmunidad pasiva, por ejemplo, antiinfecciosos y antitóxicos, y de los anacuerpos que obrarían no contra, sino con, reforzando la acción nociva de los microbios y de sus productos tóxicos. Un esquema mucho más moderno, el actual, hablaría ya no de opoterapia, sino de farmacología endocrinológica, que se compondría de opoterapia o el estudio de las hormonas elaboradas por glándulas de secreción interna, la introducción de modificadores estructurales en la molécula de la hormona natural para facilitar su uso sustitutivo o para conseguir una selectividad de efectos, y por último, sustancias que modifiquen farmacológicamente el equilibrio hormonal normal o perturbado del organismo. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de medicamentos de opoterapia antiguos, por ejemplo, la hepatina. Aquí tenemos la poliormina del Instituto Llorente, que contendría ovario, testículo, hipófisis, tiroides y también suprarrenal. Aquí tenemos la hipofisina, también del Instituto Llorente, y que se utilizaría para, es hipófisis de secada, para el crecimiento, el tono vascular, la diuresis, el metabolismo de los hidratos de carbono, sudoración sobre la musculatura uterina, adiposis, etc. Aquí tenemos la tirovarina, que contiene ovario seco y también tiroides seco. Igualmente, del Instituto Llorente, la orquina, que contiene extracto glicérico del testículo. El Instituto Llorente, 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 el Instituto Llorente,